Mami, pero no quiero con gorrita para ir a pasear. Haceme con una gorrita para ir a pasear. ¿Qué hago con este cuellito? Mami, dale, con gorrita, mami, con gorrita, con gorrita, con gorrita, con gorrita, con gorrita. Esa cara ponés, ¿no? Esa mamá come. Es terrible comer así, ¿eh? Chao, cuco, basta. Me la haces agarrar un olor de estómago, mirá lo que te digo. No, los nervios que me haces agarrar cuando estoy almorzando así, cuco, por favor. No podés comer todo esto vos, cuco. Yo no puedo comer más, porque si te dejo en la pieza... Si te dejo en la pieza... ¿Llorás? ¿Ya comiste tu papa? ¿Comiste pollito? Con zanahoria. ¿Me querés decir por qué seguimos con esto? Y también te dejé ahí, como dijo el veterinario, el alimento balanceado. No sé ahora yo por qué tengo que comer así. No, no, son desgracias. Basta, cuco. En serio, basta. ¿Querés que te saque a la terraza? ¿O que te lleve a tu camita? ¿O no como más? ¿O me agarra dolor de estómago? Basta. Comer de esta manera los nervios que me haces agarrar. No, yo no puedo comer así. No, si esto no se puede. No, no como más. No como más. Chao. Tómatela. No voy a comer más así. Te termino. ¡No vamos a pasear! ¡No vamos a pasear! ¡No vamos a pasear! ¡No vamos a pasear!